Hola, hola, acompáñenme a realizar un baño de acrílico y esta vez les quiero mostrar la hora en la que inicié y a la hora que vamos a estar terminando con este procedimiento. Vamos a empezar como siempre preparando muy bien nuestra uña natural con un barril 240. Aplicaremos nuestro preparador y deshidratador y seguido de esto vamos a agregar nuestro primer libre de ácido, asegurándonos de no tocar piel para evitar cualquier irritación en las manitas de nuestra clienta. Vamos a estar usando este blanco que les encanta y a mí también de Legacy Nails y es muy importante que notemos cómo nuestra perla está en el punto correcto para autonivelarse. Esto nos ayudará a que nuestro acrílico no se expanda hacia los lados, que no toquemos piel y que evitemos también que nuestras cerdas del pincel se ensucien de producto, ¿verdad? Aquí les estoy mostrando cómo una unita que puede crecer hacia un ladito se puede corregir con el acrílico siempre y cuando este acrílico tenga la consistencia correcta para trabajarse. Miren qué bonito quedó solo con la aplicación. Damos unos tap-tap para ser amigos del pincelino de la lima y vamos a empezar a limar y a pulir este diseño hermoso con nuestra lima 150, barril 240 para sellar nuestra área de cutícula. Pasamos el buffer y este es nuestro resultado. Vamos a hacer un nail art en la parte 2, acompáñame.